Estas casas son casas que tienen 15 o 20 años, se pueden conseguir mucho más baratas, estas casas que son las casas del dormir hacia arriba, son casas que tienen todo, tienen canal, tienen piscina, tienen salida al mar, están cerca a Walmart, están más cerca a los centros comerciales, cerca al Prado, se pueden conseguir precios más baratos que las casas del dormir hacia arriba, se pueden conseguir, se pueden conseguir unas casas muy, muy baratas. Estas casas recogen tres veces la basura a la semana, eso está incluido en los tases, los tases son muy baratos, los tases son muy baratos, los tases son muy baratos, Gira a la derecha con dirección a Southeast 22 Terras, Gira a la derecha con dirección a Southeast 22 Terras, a continuación, gira a la derecha con dirección a... ...